Tras las declaraciones hechas por el actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un video que circuló la tarde de ayer en contra del actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde revela los presuntos acuerdos que sostiene con Martín Coronel, sobrino del fallecido Ignacio Coronel, quien era mano derecha de Joaquín Guzmán, el Chapo, exlíder del cártel de Sinaloa. También se deslinda de las casas de seguridad en donde se han encontrado personas muertas, así como secuestradas en los últimos meses en varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Mencionando que esas casas son propiedades de Martín Coronel, alias El Águila, y de Esteban Rodríguez, alias El Güerito, ambos protegidos de Alfaro y a quienes quiere entregarles el Estado después de quitárselo al CJNG. El Mencho también hizo mención sobre los acuerdos que tenía con Enrique Alfaro, mismos que no respetó en lo más mínimo. Además, el capo se deslindó de múltiples delitos en siete estados de la República, mismos en los que se le vincula. Al respecto, el gobierno de Jalisco mencionó en su cuenta oficial de Twitter que ellos no dialogan ni dialogarán con delincuentes y que el video hecho por el grupo criminal únicamente contiene señalamientos falsos con la intención de difamar, intimidar, desinformar y generar miedo entre los ciudadanos. Y finalizó su mensaje diciendo que el gobierno del estado de Jalisco continuará haciendo su trabajo y que además presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.